Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y bueno, estamos hablando de lo de Borja Escalona, de lo del tipo este que ya he descrito en el vídeo este que he subido anteriormente, del canal principal, es el tío de la maquinilla de afeitar que le dio a una señora mayor, el que ha vacilado a la dependienta con lo de la empanadilla esta, la empanadilla de Vigo, gracias Carla, la empanadilla de Vigo, no la empanadilla de Móstoles. Y entonces pues le han cerrado el canal de YouTube, el de Twitch, el de TikTok sigue ahí, el de TikTok todavía está algo, o sea que parece que como que no lo usa. Entonces, bueno, vamos a ver la opinión de GMMJ sobre el tema, porque es un tema que de verdad podríamos estar todos de acuerdo, todas las opiniones, fachas anarcapitalistas, progres, liberales, comunistas, trans, TERFs, todos, todos estamos totalmente de acuerdo en lo respectivo a Borja Escalona. Borja Escarpientalona, ah, Escrementolona, Escrementalona, no, 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 no me acaba de convencer. ¡Ay, ay! Por Dios. Entonces, quiero ver opiniones de personas progres, a ver si coinciden. La de Bulldog Punk ha metido la pata, ha metido la pata mucho. Bueno, o sea, de fondo está bien, pero está mal informado. Vamos a ver, GMMJ, a ver, no sé, aquí podríamos hacer, o sea, es el tipo perfecto para que yo haga un hilo poniéndolo a parir y que GMMJ me lo comparta y que GMMJ haga un hilo poniéndolo a parir y yo se lo comparta también. Ay, está todo, es que es insalvable de ese tío. Vamos a ver qué dice GMMJ. GMMJ, GMMJ, acaban de tirar la cuenta de YouTube de Borja Escalona, bien, y va a ser denunciado por Atapado Barril, el bar donde amenazó a una trabajadora, bueno, amenazó a una trabajadora, bueno, amenazó al bar de que le llegaría la factura, no amenazó a la trabajadora directamente, bueno. Bueno, más o menos. Es Twitter, ¿vale? O sea, es Twitter, se tiene que decir en pocos caracteres, bueno. Al final le ha salido el tiro por la culata, por cierto, también le va a denunciar un club de fútbol por haberse colado, ¿no? Espero que más, espero que más clubes de fútbol, que es que el tío se coló en el campo, ¿sabes? Al final le ha salido el tiro por la culata, lo de hacerse el chulito para conseguir seguidores. ¿Otra victoria de la clase obrera? ¿Por qué la clase obrera? ¿Qué pinta la clase obrera aquí? ¿Qué pinta la clase obrera? Sin lanzar al canal porque Forocoches se ha organizado. Es un triunfo de Forocoches. Forocoches es una maravilla para estas cosas. Entonces, ¿qué pinta esto? ¿La clase obrera por qué? Porque amenazó a la obrera. Pues sí, él, yo es obrero. O sea, tiene canal de YouTube, pero supongo que tendrá otras cosas. Así que con las visitas que tiene, dudo que viva de ello. Bueno, vive de ocupar. Es un ocupa. Es que también puede decir, un triunfo de los anti-ocupas. ¿Por qué les ocupa, no? Pues tú sabes decir chorradas, por qué no decirlas en esa dirección, ¿no? También le han cerrado el canal de Twitch. Bien. Se le acabó lo de sacar pasta a costa de ridiculizar y amenazar a gente. Vale, bien. Es que es muy fuerte. Bueno, ridiculizar... A ver. Es que yo creo que no es... Lo grave de este tío no es que ridiculice. Es que amenaza. Es que provoca. Haz ilegalidades. Delinque. Si todo fuese ridiculizar. Pero bueno, vale. Esto no habría sido posible sin toda la gente que ha denunciado públicamente a esta sinvergüenza. De nada. Gracias y buenas noches. Buen trabajo, amigos. Mira, de nada, hombre. Aquí estamos. A los que os habéis ofendido porque me he referido a clase obrera, en clara referencia a la defensa de una trabajadora frente a un parásito que iba de hacer el país en redes sociales, solo os digo una cosa. A llorar a la llorería, desclasados. Bueno, a ver, también supongo que influirá... Gracias, vagina de franco. Buenas horas. Supongo que también influirá la denuncia que le ha puesto al club de fútbol. O sea que también es un triunfo de los clubes de fútbol. También la denuncia, no sé si la ha puesto la trabajadora o la dueña del local. Entonces también puede ser un triunfo de la dueña del local. Y de las mujeres, porque como eran dos mujeres, la empleada... Bueno, las dos empleadas y la dueña. No sé si la voz que se oía era la dueña, ¿no? Había ya varias voces. Igual la otra voz era de... ¿Quién sabe? Luego dice... Lo de desclasados me flipa. O sea, le insulto. ¡Desclasados! Es como si un tío del Ku Klux Klan ve que no eres racista y te dice... Des... Des... Desrazado. Sí, y a mucha honra. O sea, sí, soy un desclasado, un desrazado, un dessexado y un desnacionalizado. O sea, ¿por qué no discrimino a nadie? Ni por raza, ni por sexo, ni por clase, ni por... No, no me sale. Entonces, pues bueno. Un insulto un poco rarito. Y es que no es cuestión de defendernos... O sea, de defender a la clase trabajadora de este parásito. Es cuestión de defender a cualquier persona de este tío. O sea, incluso al club de fútbol, al que ha entrado ilegalmente. Todo, 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 todo en contra, todo mal. O sea, me da igual. A la dueña del local también. Pero, ¿por qué no tienen que dirigir todos a esto? Porque siempre tienen que meter esto. Es que es un tema clarísimo. Yo en mi vídeo... No hablo de... De estas cosas. Creo que no menciono capitalismo, ni liberalismo, ni... Ni nada. Simplemente señalo lo que hace este tío. Y la barbaridad que supone. Y ya hablo de... Pues de... Conducta cívica. Y ya está. Y creo que es suficiente. Pero, ¿por qué le tienen que meter moralina de esta forma, así? Pero no moralina maja, simpática, de tal. Sino... ¡Desclasados! ¿Por qué tienen que estar enfadados? Siempre. Vale que este tío... O sea, enfada. Pero... Calma. Gemma, de verdad. Necesitas relajarte. Necesitas aprender a relajarte. Como hace... Como hace Carla Galeote. Carla Galeote vive más relajada. Viene más tranquila. Tiene sus terapias, un psicólogo... Y le sienta bien. Igual deberías hablar con ella. Y preguntarle... Pues cómo hace para... Pues no estar así. A la que salta y todo eso. Dijiste encima es progre. O es el infoblogger. No, Borja Escalona no es progre. Borja Escalona... Ella sí que es progre. Carla Galeote también. Booklogpan también. Escalona... Yo creo que tira pa' Vox, eh. O sea, que igual hasta vota Vox. Pero bueno, ¿y qué? O sea, es basura. Lo que pasa es que... Bueno, él dice... Creo que dijo en un vídeo que él votaba Vox. O que Vox le parecía bien. Pero como todo lo que dice no tiene sentido. Y todo es mentira. En un vídeo dice una cosa. En otro dice otra. Pues a ver si es verdad. Ya lo he comentado. Que toda la información que dice ese tío. Pero lo más probable es que ese tío sí que sea... O... De Vox. O alguna cosa así. Pese a que es un ocupa. Es que también... A saber. Yo qué sé. Borja dijo ser feminista. Él dijo que era feminista. Pero es que no te puedes creer nada. Dubo que ser... No, ese tío... Es imposible que ese tío... Se autoconsidere feminista. O sea, lo diría de broma. O lo diría... Pues en sus paranoias. No lo sé. Si tenéis un vídeo de él diciendo que es feminista. Lo comentamos. Pero... No me lo... No creo. Borja sí que es progre. Busca su vídeo... Reaccionando a Roma. En el que pide más hembrismo. Bueno, este tío... Lo dudo. Lo dudo. Decía que era hembrista. Lo dudo. No lo sé. Pasadmelo. Nos vemos. Es podemita. Yo en un vídeo sí que vi que decía que le tiraba más bugs. Igual otro he dicho que es podemita. Ya os he dicho que no os podéis fiar de este tío. Dirá lo que esté de moda. No, dirá lo que provoque. Este tío busca provocar sin ton ni son. Y aunque quede bien, aunque quede mal. Da igual. Le da completamente igual. Lo que le importa es que la interacción sea buena, sea mala, sea en hater. Le da completamente igual. Pero bueno, nos vemos. Gema, muy mal. Algunas partes bien, pero... Tranquilízate, por favor.